Familiares están pidiendo a aquellos que hayan visto algo que por favor los ayuden. Estamos en el Epilio Torres en estos momentos por un hecho que ocurrió ayer en barrio Los Álamos, más precisamente en calle Parravicini, cerca de la plazoleta de los escritores. Cerca de las 10 de la noche aproximadamente, dos jóvenes de 17 años que viajaban en bicicleta hacia el domicilio de uno de ellos, fueron abordados por una motocicleta donde les pedían sus pertenencias, entre ellos la propia bicicleta que llevaban a Tomás. Le dispararon a la altura del abdomen y hoy se encuentra internado en gravedad. Estamos con una de sus tías, sus tías del corazón, estamos con Miriam. Miriam, ¿qué sucedió anoche? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Sí, Tomás venía con mi hijo. O sea, primero Tomás venía un poco más adelantado. Y bueno, cuando mi hijo lo alcanza venía el delincuente, venía caminando, ¿no? Caminando, venía. Sí, venían caminando. Sí, y bueno, le quiere sacar la bicicleta a Tomás, Tomás gira para que no se le quite y justo se acerca a mi hijo cuando él saca el revólver, le tira a mi hijo y gatilla en el suelo y a Tomás le gatilla porque Tomás le tira la mano como para pegarle, que no le quite la bicicleta y le pega a Tomás en el estómago y corre. O sea, mi hijo corrió a buscar la mamá porque viven ahí cerca y este delincuente lo corrió a mi hijo. Fueron por la plaza, por un pasillo y bueno, necesitamos eso, que si alguien ve algo, vio algo, una cámara, algo, lo mínimo para que nos ayude porque Tomás está en grave estado. A ver, este paro le complica varios órganos, ¿no? Sí, la bala le como que hizo adentro los órganos, le perforó el páncreas, parte del hígado, las dos paredes del estómago, el pulmón, está con respirador y todo eso. A ver, ustedes son de la zona, ¿el barrio es así de violento? Sí, sí, los chicos ya no pueden salir a la calle, nada. Menos con una bicicleta como las que tienen ellos. Son dos nenes que juegan al fútbol, es lo único que hacen. No salen a fiestas, nada. Pero bueno. Veo el dolor, digo, ¿tu hijo cómo está? No, mi hijo no quiere hablar. Estuvimos con la policía toda la noche, poco de claro. Lo único que quiere es que lo agarre porque Tomás es como su hermano. Viven juntos todo el tiempo, juegan en un club de fútbol, los dos juntos, en la misma categoría, son amigos de así, de chiquititos, se conocen y bueno, amigos de la familia y todo. ¿Y él se salvó de milagro porque el disparo prácticamente le pudo sentirme? Él me decía, mamá, dice a mí, Dios me cuida. Sí. ¿Van a conocer un nuevo parte médico de Tomás ahora? Ahora están los papás, justo ahí. Justo están ahí. Bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Le agradecemos a Miriam y bueno, el dolor obviamente de estas familias, después del hecho ocurrido cerca de las 10 de la noche del día de ayer, en Barrio Los Álamos y obviamente otra familia que está pidiendo si alguien vio, si hay algún testigo ocular o que tenga cámaras en la zona, para tratar de saber qué sucedió y quién fue el autor de este hecho material. Adelanto a ustedes. Gracias, Pablo. La verdad, ya no sabemos qué decir. No hay más palabras que podamos decir después de un hecho como este. La vida de un chico de 17 años por una bici o por llevarle lo poco que puede tener encima. ¿Qué podemos decir a una familia que está esperando un parte médico para saber si su hijo va a vivir o no va a vivir, si su sobrino va a vivir o no va a vivir por una bici? Sí, y que están esperando que algún testigo, algún vecino con cámara, alguien aporte algo para saber qué es lo que pasó, cómo sucedió, porque también ahí van a tomar esos datos, esos documentos para poder seguir con una investigación. No es desesperante lo que está pasando con la inseguridad. Venimos de todo el verano, está terminando febrero y sigue siendo el tema central en los reclamos, sobre todo esto que vos decías, el valor de la vida del otro. O sea, por un celular, por una cartera, por una moto, por una bicicleta y las armas. ¿14% era, Roberto, lo que había aumentado el delito en Córdoba? ¿Estará esto dentro del 14%? Sí, sí, según el Secretario de Seguridad es un aumento muy leve en la estadística. Hay que decírselo a esta familia, ¿no? Hay que decírselo a esta familia.